En las últimas horas, el exfutbolista Ricardo Izexon Dos Santos Leite, más conocido como Kaká, se volvió tendencia en redes sociales luego de que se conocieran unas declaraciones de su ex esposa, Caroline Célico, quien en medio de una entrevista se refirió sobre las razones de su separación tras 10 años de matrimonio. En Trendy Radar conocerás todos los detalles. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte para que no te pierdas mis próximos vídeos. La socialite brasileña reconoce que el exfutbolista se portó muy bien durante sus 9 años de matrimonio, aunque se dio cuenta de que había un problema que no podía controlar. Kaká era demasiado perfecto para ella. Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí, aseguró Célico. Su sinceridad ha desatado una oleada de reacciones de multitud de usuarios, donde a la mayoría le cuesta entender el motivo por el que se separó del que fuera su marido y padre de sus dos hijos. Isabela y Luca. La pareja causó una gran sensación en Brasil cuando su noviazgo saltó a la palestra. Tras cuatro años de relación, ambos pasaron por el altar en 2005 cuando Kaká tenía 23 años y su novia acababa de cumplir, la mayoría de edad. Los medios locales se hicieron eco de la armonía y complicidad que había en su historia de amor, que fue etiquetada como el matrimonio perfecto. Nueve años más tarde, su cuento escribió el capítulo más amargo cuando ambos emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban su divorcio. Una noticia que nadie se esperaba. Informamos que después de casi nueve años de matrimonio hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. De nuestra unión tenemos dos hijos, a los que queremos mucho. En reconocimiento a la importancia de cada uno en la vida del otro, nos seguimos teniendo respeto. Gratitud y admiración, afirma la nota, en la que además piden que se respete la privacidad de la familia, en este momento de gran cambio. Sin embargo, la pareja sorprendió al anunciar su reconciliación un mes después de separarse. Felices para siempre, escribieron en sus redes sociales. Esto fue un espejismo y finalmente ambos tomaron caminos por separado. Kaká rehizo su vida de la mano de Carolina Díaz, con quien se casó en 2019 y ha tenido dos hijos, Sara y Esther. Actualmente, Carol Célico está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien parece haber encontrado la felicidad que buscaba. De hecho, espera a su tercer hijo. ¿Qué opinas sobre la revelación de Caroline Célico, después de 8 años, acerca de la ruptura con Ricardo Kaká? ¿Crees que el ser, demasiado perfecto, puede ser un motivo válido para terminar una relación? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y dar like, para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!